Hola a todos, bienvenidos a mi canal nuevamente. Esto va a ser un tutorial de cómo hacer un delineado doble y un poquito de color. Así que espero que les guste. Vamos a empezar con un concealer crema y lo vamos a poner en todo nuestro parpado y este va a ser para que sea un canvas limpio. Y lo vamos a difumirar. Ahora voy a utilizar el Air Spawn Lose Powder para ajustar el concealer en crema que acabamos de poner en nuestro parpado. Utilizaré la Mother Renaissance. Solamente quiero poner un poco de sombra en el ojo, no quiero que se vea tan palado. Voy a coger este color One Toe y lo voy a poner en la cuenca del ojo y en el parpado de la piel. Quiero pedir disculpas por la resolución del video. Fue un problema técnico que tuve con la cámara y lo subí así porque de verdad hace tiempo no subía ningún video y no quería fallar el roste. Así que quiero que se vea tan palado. Voy a utilizar un lipstick de Black Prime en el color Pony. No tenía un liner rojo así que utilizo este lipstick. Lo voy a poner en un plato. En un plato para distribuir el producto y poder cogerlo ya que no puedo usarlo del mismo aplicador. ¡Gracias por ver el video! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!